Voy a poner puntillas Voy a poner puntillas ¡Lvey! ¡Ly! 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 Jump drew No te quede. No te quede. No te quede. Lleva a las 5 de mañana Júrate dando por todos lados Y ahora queremos ¿Va con ella lo quiere? Está cansadita ya Lili ¡Ay, qué chula, eh! Queda ahí, pero no tiene fuerza ¿Coge el juguete? ¡Corre! ¡Ay, qué flojera tiene ya! ¡Uy, las dos cosas a la vez! ¡Suscríbete! ¿O sea, me ha entrado ahí? ¿O sea, me ha entrado ahí? ¿O sea, me ha entrado ahí? Se mueve entera Se mueve entera Se mueve entera Se mueve entera Se mueve entera